¿Por qué se celebra el 8 de marzo, el Día de la Mujer? El 8 de marzo de 1908, un suceso trascendental marcó la historia del trabajo y la lucha sindical en el mundo entero. 129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica Cotton de Nueva York, Estados Unidos, luego de que se declararan en huelga con permanencia en su lugar de trabajo. El motivo se debía a la búsqueda de una reducción de jornada laboral a 10 horas, un salario igual al que percibían los hombres que hacían las mismas actividades y las malas condiciones de trabajo que padecían. El dueño de la fábrica ordenó cerrar las puertas del edificio para que las mujeres desistieran y abandonaran el lugar. Sin embargo, el resultado fue la muerte de las obreras que se encontraban en el interior de la fábrica. Ese mismo año, el 3 de mayo, se realizó un acto por el Día de la Mujer en Chicago, preámbulo para que el 28 de febrero de 1909, en Nueva York, se conmemoria por primera vez el Día Nacional de la Mujer. Con este antecedente, un año después, en 1910, se desarrolló la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en la capital danesa, Copenhague. El tema central fue el sufragio universal para todas las mujeres y, por moción, Clara Zetkin, líder del levantamiento de las 20.000, se proclamó oficialmente el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora en homenaje a las mujeres caídas en la huelga de 1908. Más cerca en el tiempo, en 1977, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, designó oficialmente el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer. Luego, en 2011, se celebró el centenario de la celebración con la premisa de igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. El Día Internacional de la Mujer no debería ser cada 8 de marzo, debería ser todos los días. No debería ser un acontecimiento reseñado por todos los medios, compartido en todas las redes y motivo de muchísimo ruido en todos los ámbitos, solo un 8 de marzo. Deberíamos estar presentes todos los días porque cada hora, cada minuto, cada segundo, una mujer o una niña necesita ser rescatada. Mucho se ha hecho, mucho hemos avanzado, pero hay mucho por hacer. Remitámonos a algunas cifras. Una de cada tres mujeres en el mundo sufre violencia física o sexual, principalmente a manos de un compañero sentimental. Las niñas entre 5 y 14 años dedican un 40% más de tiempo que los niños de su edad a realizar tareas domésticas no remuneradas. Más de 700 millones de las mujeres actualmente casadas en todo el mundo contrajeron matrimonio cuando todavía eran niñas y de ellas, 250 millones no habían cumplido los 15 años al momento de casarse. En la Unión Europea, los empleados masculinos ganan de media un 24.1% más que ellas. Las mujeres solo ocupan el 20% de los escaños parlamentarios. Hoy es 8 de marzo. Todos los días deben ser 8 de marzo. Feliz día, mujeres. Feliz día, meses. ¡Suscríbete al canal y suivre!